Give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fake I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement The top is so vacant, I don't know your shit that I think is amazing ¿Cómo están? Todos tenemos nuevo video, nuevo video review El día de hoy vamos a hablar sobre el Osterines Arms de Laboratorios Sinner Labs Vamos, vamos, vamos a ver Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el SARMS Vamos a hablar sobre SARMS En específico vamos a hablar sobre el Osterine de Laboratorios Sinner Labs Dices que me decían, me decía Situation Ya hablamos sobre SARMS en un amplio tema o en un tema muy general Ya hablamos de alguna categoría, ya hablamos sobre un laboratorio Pero hay más, existen más laboratorios Entonces queremos ver cuáles son las otras opciones Y la realidad es que hay otras opciones bastante fiables Tenemos opciones en cápsulas, tenemos opciones como la que vamos a hablar Que es de tema en forma de gotas Que eran muchas preguntas, Situation Compró un SARMS, pero es sublingual Cómo está la situación Pega igual de bien que las cápsulas Pega igual de bien que las pastillas Cuáles son las diferencias Es fuerte, los costos varían muchísimo Pero el día de hoy vamos a enfocarnos sobre el MK2866 O el Osterine SARMS Como cualquier review te voy a decir Básicamente cuáles son los beneficios de este SARMS Cuál es la administración, cuál es la dosis que te recomiendo Cuáles son las recomendaciones Y los efectos secundarios que podrías tener con este SARMS Y al final te voy a decir el costo-beneficio Vale la pena realmente invertir tu dinero En este SARMS de laboratorio Senior Lab O nos quedamos con cualquier otro SARMS del mercado Producción, divídeme esta pinche pantalla Muy bien, ya hemos hablado en otras ocasiones Sobre lo que vienen siendo los efectos positivos que tienen el Osterine Básicamente va a aumentar tu masa muscular magra Aumentar tu resistencia Vas a perder grasa al mismo tiempo Y a la vez va a mejorar tus articulaciones Articulaciones, ligamentos Los Osterine Los SARMS se utilizan en distintos beneficios Tanto en rendimiento deportivo Como en temas de salud Entonces tienes un ganar-ganar En esta situación de los Osterine Y los beneficios Reducción de tu porcentaje de grasa a nivel general Va a incrementar tu masa muscular Importante, de manera importante es un SARMS Vas a mantener la masa magra Obviamente vas a mejorar tu resistencia deportiva Vas a aumentar fuerza Para levantar más peso, más peso, más discos Y obviamente el tema De si tienes una lesión crónica Que vaya sanando O sea que realmente vaya sanando Muchísimo más rápido que si no un SARMS La administración de este SARMS es sublingual Y ahí es cuando se queda O se genera esta duda Situation, que es mejor Un tema de pastillas Un tema de cápsulas Un tema sublingual Va variando de persona a persona Hay muchas personas que optan Y que les gusta más Un tema de cápsulas Un tema de pastillas Es una dosis Es una dosis más sencilla Por así decirlo En este tema de sublingual Ya todos sabemos Que la situación que va debajo de la lengua Es un efecto potente Y muchísimo más rápido Ya no puedo darte ejemplos Temas pastillas para el dolor Pastillas en general Inclusive gotas Para algún tema de mareo Algún tema de vértigo Y el efecto es súper rápido Estamos hablando de que En menos de 5 o 10 minutos El efecto ya lo tienes por completo Ese es el tema Cuando es un medicamento En este caso es un SARMS Va de manera sublingual Es un tema rápido Es un tema potente Al torrente sanguíneo Entonces la administración En este caso La dosis que yo te recomiendo Para este SARMS Va a variar de entre 10 y 15 gotas Aproximadamente No hay falla No es un tema Como que sea un gotero Extraño O que salga de más Y toda esta situación No Tal vez batalles En la primera toma Pero la realidad es que 10 gotas Contándolas No hay ningún problema Puedes comenzar con 10 La primera semana Y ya aumentar a 15 La segunda semana Y toda esta situación Es antes de entrenar Este no puede ser Esta es una situación Que te recomiendo Antes de entrenar Todos los días No incluso Los días de descanso Se toma Este SARMS Al igual que En cápsulas Al igual que en pastillas Se toma Todos los días Todos los días Pero si es una situación Que te recomiendo 10 a 15 gotas No más No más de 15 gotas Todos los días Esa es la dosis Recomendada Ahora La recomendación Es básicamente Con el Con el Ostarine Vaya de los que más Te recomiendo Ostarine Y ligandrol Van variando Sus efectos La realidad es que No son tan diferentes Solamente pondría En que el ligandrol Es un Poco más fuerte O sea Vaya es Un tris Más fuerte Pero Van Van variando Sus efectos O sea No van En específico Todos a lo mismo Todos a lo mismo Tienen plus En este caso El Ostarine Te ayuda bastante En el tema De lesiones Ahora Si lo comparamos Con un ligandrol O con un S4 Con el Ostarine Estaremos hablando Del Ostarine Un factor Muchísimo Más potente En un S4 Pero El Ostarine No se queda Nada atrás La realidad es que El Ostarine Y ligandrol Utilizarlos En un combo Es una bomba Si eres un novato En el tema De los S4 Son los que Yo más recomiendo Estos dos Andarine Ya lo utilizaría A una persona Muchísimo más avanzada En el tema De los S4 Entonces En esta situación Me puede decir En situación Voy a utilizar Una terapia Post ciclo Para este Ostarine Y la realidad Es que Es muy ligero Muy ligero El tema De que Puedes tener Algún efecto Secundario O nulo Como siempre Te lo voy a recomendar Que puedes comprar Un precursor A testosterona En ese mes Que vas a dejar De utilizar El SAMS Entonces El tema Del ciclo Dos meses Con todo El Ostarine Con todo El Ostarine Pero en este caso El Ostarine Dos meses Sin Un mes Fuera Y en ese mes Fuera Puedes utilizar Un precursor De testosterona Si sientes Que debes De utilizar Alguno Utilízalo Sin ningún Tipo De Problemas Entonces Pero si no La verdad Es que Es Rarísimo Que llegues A necesitar Una terapia Post ciclo Con Ostarine Con ligandrol Es rarísimo Pero Si crees Que lo vas a necesitar Utiliza un precursor De testosterona Sin ningún Tipo Ya sabes Cuál es El que he nombrado El que he nombrado Bastante Para utilizar Que viene siendo El Tonkat Ali Hay muchísimos Brands Hay muchísimas Marcas Yo Que más me Recomiendo Es el Tonkat Ali De frasco negro Es el que puedo Recomendarte más Es una dosis alta Es una dosis recomendable Pero A veces En el caso De necesitar Una terapia Post ciclo Que yo Sienta La necesidad De una terapia Post ciclo Ahí meto El Tonkat Ali Como un precursor Desde testosterona En ese mes Que voy a estar Fuera Pros Son Son bastantes O sea La realidad es que Ostaline De Zinner Labs Tiene muchos pros Te le digo El efecto Es muchísimo Más fuerte Muchísimo Más potente Por el tema Sublingual O sea Es una actividad Muchísimo Más rápida Los beneficios Son Más rápidos El tema Al contra Que yo le podría Poner tal vez Sería el costo Pero la realidad Es que Al ver los efectos Al ver los beneficios Al ver las situaciones El costo va a la par Recordemos que Es un frasco en gotas No es un tema De que estamos hablando De una cantidad exacta De cuánto tiempo Te va a durar Estamos hablando De un mes Casi 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 Un mes Y 15 días Entonces Para que vayas Más o menos Administrando Tu ciclo De Ostarina Entonces Por el costo Se ve bien Tal vez Podrías Sentirlo un poco Caro Pero la realidad Es que hoy en día Los SAMS No son Nada Baratos Esa es la realidad Ya cuando Rompemos Este tema De la suplementación Y optamos Ya por Un fármaco El costo Se viene elevando Incluso Te puedo decir Que el costo De un SAMS Versus Un TRT Un Anadrol Etcétera La comparación Es No hay No hay línea Ni meta De comparación Son La farmacología Deportiva Rompe todavía Más El tema De los costos Entonces Lo veo bien El costo Del Ostarine Sinner Labs Y este fue El review Del Ostarine De Sinner Labs SARMS Para ti No te olvides Cualquier duda O cualquier pregunta Sobre Esther SARMS O algún otro Aquí está mi correo Si te gustó Este video Yo sé que te canto Este video Regálame un like En la sección De información Que se encuentra Aquí abajo Si ya has utilizado Ostarine De este brand De Sinner Lab Comenta tú Comenta Cómo te ha ido Qué has sentido Cuáles han sido Tus efectos Cuáles han sido Tus beneficios Coméntalo aquí abajo O si has utilizado Otro Ostarine De otro brand De otra marca También coméntanos Regálame un like Ya sabes Dónde está el botón Suscríbete al canal En este maldito momento Ya Comparte este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Hasta en TikTok Ya estamos en TikTok Hasta en The Pro Este que el Mesías El Doctor Situation Ya habló sobre Los Ostarines De Sinner Labs Como a ver Activa la campana De notificaciones Que se encuentra Al lado del botón En la descripción Las click ahí No te vas a poder Verdad de ninguno Los videos Reviews Temas Podcasts Versus Y todo lo demás Que tiene para ofrecer El Mesías Porque el Mesías Está aquí Yo Yo estoy aquí Impartiendo Cáter Todo esto fue un consejo Y nos vemos En la siguiente No te vas a poder 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.